Mica Biciconte vivió un momento de mucha tensión este lunes a la tarde después de su ensayo en los estudios de la corte de cara a su próxima presentación en el Bailando. La joven tocó con su auto a una moto, tanto ella como el otro conductor se encuentran bien, aunque él sufrió una herida en su tobillo. Mica Biciconte Allí fue acompañada por su pareja, el futbolista Fabián Cubero. Tuvo que ir a la comisaría porque en este tipo de hechos uno queda imputado. Está presentando los papeles del auto. Ella le dijo a su productor, choqué con una moto. No lo vi y él no me vio. Tiene algo en un tobillo y ahora estoy acá, por la comisaría. Me secuestraron el auto, contó Calabro. No.